Este sábado a las 21 horas en el Teatro Español, volvemos al teatro porque cumplimos 9 años de trayectoria, así que vamos a presentar, abran cancha Don Quijote y el Caballero de la Mancha. ¿Quiénes van a ser los actores que se suban a escena? Y bueno, tenemos Don Quijote, Adriano Ortiz, Sancho Panza, Cristino Wilhelm, Dulcina del Toboso, Guillermina Albrecht, Mercader, Guillermina Albrecht y Elisa Molinari, Molinos, Guillermina Albrecht, Elisa Molinari, y después tenemos Leonardo Bucciati que va a ser de Rocinante, y bueno, esos serían los personajes principales y después tenemos los detrás de escena que no lo voy a nombrar porque mirá si me olvido de alguno. Siempre bajo la dirección de Hugo Carrara. Siempre bajo la dirección de Hugo Carrara, exactamente. ¿Cómo es esto de cumplir 9 años con la compañía y festejarlo en el teatro como decía Guisermina? Y volvemos al mismo lugar, a la misma hora, la misma fecha de hace 9 años atrás, junto con la Escuela de Comercio comenzamos todos a los 15 años, y bueno, para festejarlo teníamos que estar en el mismo lugar a la misma hora encontrándonos otra vez. ¿Va a tener el costo la entrada? Sí, entradas generales 10 pesos, no están enumeradas, así que pueden entrar y sentarse a donde quieran, va a ser a las 9 de la noche y los esperamos a todos. En realidad se cobra la entrada para pagar el alquiler del teatro, nada más. Todo lo otro costeamos con nuestra gorra y con los espectáculos en los domingos en la plaza.